Yo creo que, señora Lodia, usted se ha confundido y estaba pensando en el presidente Sánchez, que es el del país de los 15 minutos, porque va a todas partes en Falcon. No sé si se ha dado cuenta de ello, ¿no? Mire, vamos a ser un poco serios y vamos a hablar de las cosas como son. Y, por cierto, no mienta, yo no mencioné en la Comisión de Medio Ambiente los juegos del hambre, los ha mencionado usted aquí y ahora, porque lo está oyendo usted todos los días en los meses. Sí, pero yo no estaba en InterEconomía, señor. Mire, aquí hay varios debates superpuestos, doña Lodia. Hay un debate que debería ser el protagonista, que es el de si los diferentes planes de desarrollo urbanístico, los planes parciales de Madrid y de sus municipios, contemplan y prevén las dotaciones básicas necesarias para cada barrio. Y yo le digo una cosa, sí lo hacen, por norma general lo hacen. Algunos lo harán mejor y otros lo harán peor. Hay un segundo debate que es tan importante como el primero, que es el de la ejecución de esas dotaciones. Y aquí, si usted quisiera, podríamos hablar largo y tendido. Porque es verdad que el Partido Popular llena estas parcelas dotacionales de carteles de próxima edificación de un centro de salud o de un colegio, y luego pasan las décadas y lo único que cambia es el cartel, porque ponen uno nuevo porque el viejo está desgastado, pero el cartel sigue y al final la ejecución de la obra no se ha hecho. Y este es el debate que tendríamos que estar teniendo hoy aquí y que es además el que está detrás de la enmienda que yo les he presentado a ustedes, que si no la entienden pues ya se la estoy explicando. Sin embargo, el problema es que más Madrid no está interesado en ese debate, porque detrás de la ciudad de los 15 minutos, y yo sé que usted, a lo mejor no lo piensa, pero yo, mire, voy más lejos que usted, sé dónde está el origen de todo esto, ¿sabe? Lo sabe, usted lo sabe, ¿verdad? Lo que hay es un afán totalitario. Porque volvemos a lo de siempre, volvemos a utilizar esas supuestas amenazas de que el mundo se va a acabar pasado mañana para limitar nuestros movimientos y para acabar con nuestras libertades. Por supuesto que yo quiero un colegio cerca de mi casa, y yo quiero un centro de atención primaria cerca de mi casa, y una pista deportiva, y una biblioteca. Pero lo que ustedes pretenden es que yo no pueda elegir a qué colegio van mis hijos. Eso a ustedes les molesta mucho. O a qué centro de salud voy. O incluso, por sus palabras, se puede deducir que ustedes pretenden por narices que yo tenga que trabajar cerca de donde vivo. Mire, el único sitio donde hoy en día ocurre eso es en la China popular, donde los obreros viven y duermen junto a las fábricas. ¿Eso es todo lo que usted quiere para los madrileños? ¿Eso es todo lo que usted quiere? Y ahora sí, usted se ríe, se mofa, y me dirá que estoy exagerando, que es una teoría de la conspiración, que sí, los juegos del hambre. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Es una conspiración lo que está pasando en Oxford? ¿Es una conspiración? Mire, yo he estado en Oxford, y le aseguro que no es una ciudad enorme, de grandes dimensiones, con grandes atascos, sino todo lo contrario. Es una ciudad muy amable, muy fácil de recorrer, incluso con transporte público. Mire, en Oxford, le cuento lo que están haciendo. Esto es hechos, datos. Han obligado a registrar todos los vehículos particulares. No hay exenciones por tener un coche más o menos nuevo, o etiqueta eco, o etiqueta lo que usted me diga. En Oxford han obligado a implantar un sistema de reconocimiento de matrículas en las entradas y salidas de las seis principales arterias de la ciudad, para registrar todos los movimientos de todos los vehículos particulares. En Oxford han establecido sanciones en forma de multas económicas a los conductores particulares que transiten por estas seis vías en los días y horas en las que el tráfico esté restringido, que prácticamente es todos los días de la semana durante al menos doce horas. En Oxford han puesto en marcha un sistema de pases, un máximo de 100 pases al año para empadronados en la ciudad y 25 pases para los residentes de otros municipios del condado de Oxfordshire. En Oxford se han levantado volardos, jardineras y demás mobiliario urbano para separar los seis cuadrantes. En Oxford aseguran que no se restringe la libertad de nadie para ir de un lado a otro siempre que se utilice el transporte colectivo, se vaya en pie, en moto, en bici o en patinete. Vamos, lo que usted me recomienda a mí. En Oxford, eso sí, te dicen muy generosos que si quieres usar el coche de un sitio a otro de la ciudad, tendrás que conducir por las circunvalaciones, es decir, salir de tu barrio a la circunvalación en lugar de ir directamente al otro barrio, y apañártelas para dejar el coche fuera de las áreas videovigiladas. Todo muy sensato, ¿verdad? Mire, señora Sánchez, se lo voy a decir muy claro. No cuenten con nosotros para restringir la libertad de movimientos. No cuenten con nosotros para restringir la libertad de la elección de los servicios públicos o privados. No cuenten con nosotros para restringir la libertad de vivir al ciudadano donde le dé la gana. En formato de ciudad extensiva, en piso en el centro o en una finca en un pueblo de las afueras de Madrid. Eso sí, de lo que sí puede estar segura es que no será ni Carmena ni Rita quien promoverá este ataque a las libertades individuales. Estoy seguro de que si los madrileños no lo impiden, será el propio Almeida, que es experto en hacer lo contrario de lo que promete. Sobre todo si se trata de dar cumplimiento y de dar satisfacción a la ideología progre. Muchas gracias. Señora Sánchez, le voy a leer una noticia de hace unos días en un periódico fascista que se llama eldiario.es. Dice, el mapa de la ciudad de los 15 minutos en España. El 90% de los hogares tiene cerca colegios y hospitales, pero seguimos lejos del trabajo. Y fíjese, cuando habla de Madrid y dice lo siguiente, dice, por ejemplo, en Madrid Capital el 100% de los hogares dice que dispone de farmacias próximas, un 98% de restaurantes y supermercados, el 97% de colegios y un 94% de centros de salud y hospitales. Es decir, todo eso que usted pide ya existe. Todo eso que usted pide ya existe. Entonces, lo único que le queda por pedir es que vivamos al lado del trabajo. Eso es lo que usted está diciendo. Y entonces, ¿cómo pretende hacerlo? ¿Aboliendo la propiedad privada para que la gente pueda ser movida de un piso a otro según donde viva? Es que usted, aclárese, es que eso no lo ha explicado. Y eso es lo único que tenía que haber explicado en sus 10 minutos que ha tenido. No ha sido capaz de explicarlo. Pero, explíquelo, ¿cómo pretende usted que vivamos al lado de donde trabajamos? ¿Qué pasa? ¿Que tampoco podemos cambiar de trabajo o no podemos cambiar de casa? ¿Pero de qué va esto? Aclárense ustedes, por favor, aclárense ustedes, que ya está bien. Mire, cualquier barrio de Madrid es dignísimo para vivir. Cualquiera de los 21 o de los 25 distritos, como dicen los del Partido Socialista. Cualquiera de ellos y cualquiera de nuestros municipios. Hombre, ya está bien hacerse los dignos por vivir en un sitio o en otro. Todos tienen el mismo respeto y la misma dignidad. ¿O es que no es así? ¿O es que no es así? Mire, yo creo que hoy tendríamos que hablar de esas deficiencias que existen. Hemos estado hace unos días en Fuenlabrada, un barrio nuevo, consolidado, lleno de familias jóvenes, con niños, donde no hay un centro de atención primaria que lleva anunciado años y años y no han hecho más que poner el cartel. De eso es de lo que tendríamos que estar hablando. De un barrio como Valdebebas, con 25.000, 30.000 familias viviendo, donde hay una dotación hospitalaria, que es el Hospital Isabel Zendal, que está muy bien, pero no tienen un centro de atención primaria o no han adaptado ese hospital para que también dé cobertura a los ciudadanos de Valdebebas. ¿O cómo está Cañaveral completamente abandonado con más de 10.000 habitantes viviendo? Bueno, de eso es de lo que tenemos que hablar, de la ejecución de las dotaciones públicas que corresponden al Gobierno de la Comunidad de Madrid y que no las está haciendo, pero no nos vengan con rollos de la Agenda 2030, como ha reconocido la señora del Partido Socialista y como también ha alabado el propio Partido Popular, que efectivamente fue el señor Rajoy el que nos metió en ese engaño en el año 2015. Hombre, ya está bien, dejen ya a la Agenda 2030 y dejen en paz a los españoles para que recuperemos nuestra soberanía energética y nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias.